Hoy es un día muy especial para Cayetano Rivera, ya que cumple 40 años en su mejor momento. El diestro cambia de dígito y estamos seguros de que hoy lo celebrará por todo lo alto. El torero cerraba un 2016 cargado de éxitos profesionales y prepara nuevos proyectos para este 2017 que acaba de comenzar. Cayetano Rivera además disfruta de un gran momento personal. El pasado 6 de noviembre cumplía su primer aniversario de boda con Eva González, con quien ha encontrado la estabilidad sentimental. Y sin duda, ambos son una de las parejas de guapos del panorama nacional. Pero además cada día está más unido a sus hermanos, Francisco y Kiko Rivera, con quien pasaba el día de Navidad y colgaban esta divertida fotografía en las redes sociales. Sin embargo, con quien parece que aún no ha limado asperezas, ha sido con su hermano menor, Julián Contreras, con quien hasta el momento no ha acercado posturas desde la polémica del día de su boda. Sea como fuere, Cayetano Rivera comienza el año con muy buen pie y unos estupendos 40 años. Quién sabe si en este 2017 nos dé una sorpresa y decidan dar un paso más y ampliar la familia. ¡Gracias!